Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo de ExpoComic 2014. En esta ocasión estamos con Nacho Arranz, uno de los ilustradores ahora mismo más de moda. ¿Qué tal? Muy bien, nada, intentando en estos momentos ser cada vez más sonado, porque desde mi punto de vista todavía creo que me falta por darme a conocer un poquito más. Gracias, estoy ahora trabajando para Estados Unidos, desde aquí desde Madrid, para la editorial IDW. Y de momento muy bien, muy cómodo, me dan ahí mucho margen a la hora de no atosillarme demasiado, lo cual me permite trabajar muy a gusto. Y sobre todo ahora disfrutando aquí en ExpoComic de todo lo que es esta convención, que desde mi punto de vista es totalmente positiva, tanto para aficionados como para profesionales. Y de momento muy feliz, muy a gusto, muy contento, muy todo. Bueno, de hecho, acabo de decir que te estás tratando de conocer, pero por ejemplo, está ahora en tu muro de Facebook que apareciste en la plaza de Callao, en la misma plaza, un cartelito con tu nombre, eso tiene que dar mucho ego, o sea, te tiene que subir mucho. Vale, la historia de eso fue curiosa. Realmente no apareció mi nombre en la plaza de Callao. O sea, es un fotomontaje que me trabajé para promover, promocionar y demás, ya que ese tipo de cosas es muy difícil conseguirlas aquí en España. Hice una especie de lo típico, típica foto, te pones ahí, la típica chorrada que te pones mirando para el cartel y dije yo, salía, no sé si era, tenía que ver con una convención que teníamos o salía publicado algún número que había hecho y demás. Entonces digo, voy a intentar colarla así como el que no quiere la cosa. Y entonces hicimos un fotomontaje y la gente en siquiera creyó que era verdad, pero no era así. Entonces, bueno, es un poco también el ver cómo si te las ingenias ahí un poquito y le echas un poco de imaginación, puedes hacer creer cosas que luego no están pensadas en plan mal, pero sí que te pueden venir bien para que la gente pues hable de ello, ¿no? Y por lo que tú me estás contando ahora. Pero no, ha colado, eh, ha colado. Tengo ahí su repercusión, entonces bueno, totalmente positivo. Entonces guay, pero vamos, fue solamente eso, una especie de campaña promocional en plan personal. Vale, pues muy buena, además low cost porque no habrá costado nada. Vamos a poner ahí ese anuncio. Un ratito para hacer el fotomontaje y demás, pero nada más. Y bueno, ¿cómo comienza tu carrera como ilustrador? Es decir, ¿cómo decidiste convertirte en ilustrador? A ver, eso me mola mucho contarlo porque yo pienso que hay mucha gente que debe estar en la misma situación. Y es un poco lo típico. De pequeño te mola copiar, dibujar, todo lo que ves. Yo copiaba a la abeja maya, Willy Fo, todos estos dibujos. Luego salió Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, Campeones, Lupén III. Entonces todo ese tipo de historias, al final yo creo que fueron las que se me pasaban por la cabeza en plan, ojo, ¿cómo molaría vivir haciendo esto? Yo lo disfrutaba muchísimo. Entonces claro, por mi época, el tener un sitio donde ir para aprender era muy difícil. Porque prácticamente no había escuelas para aprender conmigo. Entonces, poco a poco intenté indagar y tal, conocí C10, en donde estuve muy poco tiempo. Y luego ya me lo monté por mi cuenta, rollo autodidacta, ¿vale? En donde ya empecé a intentar aprender por mi cuenta todo lo que es anatomía y demás. Y es un poco, nace de ahí, de esas ganas que tienes de pequeño, a la hora de, jo, y cómo molaría dedicarse y dibujar, ¿no? Dedicarse a dibujar y trabajar y vivir de esto. Y poco a poco te vas metiendo en el mundo hasta que, pues bueno, te juntas con una serie de dibujos que enseñas en estudios de animación por aquel entonces, que era el único así que había más accesible. Y tuve la suerte de que un estudio de animación, que ya no existe, tridente, me cogió durante dos años y medio, estuve trabajando con ellos, aprendí muchísimo, perspectiva, anatomía, posing, bueno, un montón de cosas y conceptos. Y luego eso ya me permitió dar el paso y el salto hacia el cómic europeo. Y ya, pues, tuve la oportunidad de ir a Barcelona y allí ya, pues, enseñar cosas y tener la posibilidad de publicar mis dos primeros tomos a nivel de cómic en el mercado francés. Y luego ya, pues, di el salto al cómic americano, que es donde ya, a través de Eduardo Albuente, que es mi representante y agente, entonces empecé a mover mi trabajo, mi book. Y, bueno, me conseguí mi primer trabajo en IDW, que es donde estoy ahora, pero en Dungeons & Dragons, Dragones y Mazmorras, que ahí ya, pues, fue genial porque me lo pasé muy bien, disfrutando muchísimo. ¿Y cómo es esa experiencia de trabajar para grandes editoriales? Bueno, para grandes editoriales y para cualquier editorial de América, porque como te has dicho al principio de la entrevista, perdón, ahora estás trabajando desde aquí, desde Madrid, para gente de allí de América, para editoriales como ZeneScope también, has trabajado para Aspen. ¿Cómo es esa experiencia? A ver, es totalmente positiva. Lo que pasa es que es muy gracioso ese momento, porque llegas a una situación que te has imaginado muchas veces, en plan, ¿cómo sería trabajar para una editorial americana o para una editorial europea? Entonces, de repente te ves metido ya en el saco, y entonces es como que, ostras, que ya estoy aquí. Pero claro, no se debe de quedar ahí, ¿no?, la historia. Ahí es donde tienes que demostrar que puedes mantenerte, ¿no? Es quizás lo que vaya a contar, ¿no?, luego a la larga. Entonces, bueno, impone mucho el ritmo que te marcan, porque a la hora de producir es muy duro, porque tienes que llegar a fecha de entrega. Sobre todo, son muy estrictos en ese aspecto. Entonces, o llegas, o puede que luego no cuenten contigo para próximos proyectos. Entonces, tienes que tener ahí un bagaje a nivel de sufrimiento, haciendo páginas de prueba que vayas enseñando a los editores antes de llegar a ese momento de poder publicar con ellos, para valorar realmente qué es estar ahí. Y yo creo que eso te ayuda a comportarte de manera profesional y llegar en fecha a la entrega que te pide el editor. En este caso, pues bueno, en IDW, Aspen, Cenescope y demás, que, bueno, aún siendo editoriales de segunda o tercera algunas, pero que son editoriales que trabajando para ellas puedes vivir, o sea que son totalmente viables y válidas, ya te digo, yo me conformo con estar ahí y hacer lo que me mola, pues aún así te siguen exigiendo como las grandes. Entonces, tienes que estar sí o sí, tanto con las grandes como con las pequeñas. Entonces, pues bueno, siempre y cuando estés dibujando, pienso que la experiencia es totalmente positiva. O sea, es recomendable a todo el mundo que le mola dibujar, que luche por su sueño y que tire para adelante y hasta el final, o sea, que no se rindan nunca, vamos. O sea, que al fin y al cabo los sueños se hacen realidad. Mi experiencia me dice que sí, pero sin dudarlo. Y no tirar nunca la toalla. O sea, luchar siempre hasta el final, no pensar que no vas a llegar. O sea, puede haber obstáculos que durante el camino, pues, yo hubo una temporada que me tuve que poner a trabajar de comercial durante ocho meses, en mi etapa, cuando salí del estudio de Tridente, hasta dar el salto al cómico europeo, fueron ocho meses de tener que trabajar de comercial, pues porque no me daba, o sea, tenía que pagar una serie de gastos, ¿no? Lo típico, esas historias en las que, de alguna manera u otra, cada uno llega un momento donde nos metemos, ¿no? Pero luego siempre vuelves a... Lo tienes ahí en mente que quieres llegar. Entonces, yo mientras estaba de comercial me iba haciendo mi book, y ese book que iba haciendo en el coche cuando iba a las zonas donde me mandaban, eso es lo que luego enseñé en Barcelona al editor. Y eso fue lo que me permitió, de repente, llegar a donde llegué, que es publicar con ellos allí en Francia. La anécdota fue que llegué a Barcelona, no tenía entrevista, fui a la aventura, porque no sabía muy bien cómo funcionaba el tema, y estuve un día entero esperando a que me dieran opción a ver algún editor, y no me daban porque las entrevistas estaban cerradas. Entonces fue esperar hasta las 10 de la noche cuando salían los editores y pillar a uno en plan, hey, por favor, por favor, tal, no sé qué, lo típico, echándole un poquito de morro, ¿eh? Por favor, por favor, lo único que quiero es que me digas si valdría para publicar con vosotros o que me des algún consejo. Y me vio tan así, con tantas ganas, Pierre se llamaba de Paquet, la editorial Paquet, ahí en Francia, y que me dijo, vente y te tomas una cerveza conmigo en la cafetería y te lo veo. Digo, venga, pues te invito a tres. Y entonces ya, pues, en ese momento ya, con él, de cervecitas y demás, de buen rollo, lo vio y en una de las cosillas que le llevaba, le llevaba dos estilos, uno más realista y otro más desproporcionado, pues del realista fue del que me dijo, ¿en este estilo harías tú alguna? ¿Podrías seguir el ritmo de este, el nivel de estas páginas en un proyecto que yo te proponga? Y yo le dije, por supuesto. Y me había costado la vida hacer esas páginas, como una semana una página y luego había una portada que me había costado otra semana hacerla. Y le dije, sí, sí, por supuesto, yo te lo hago, vamos. Y entonces, al mes de terminar el Salón de Barcelona, se puso en contacto conmigo, me mandó un guión, hice una prueba de dos páginas, se las envié, les moló, y a partir de ahí fue cuando ya, pues bueno, me mandó el contrato, lo firmé, se lo reenvié y nos pusimos a trabajar. Entonces, por eso te digo que los sueños se hacen realidad y siempre que luches por ellos, yo creo que se puede conseguir. Y ahora que has hablado de dos estilos, uno más desproporcionado y uno más realista, de todos los trabajos que hemos visto, ha habido uno que nos ha llamado la atención. ¿Quién es? A parte de meses hablaremos más tarde, pero del realista Call of Wonderland. O sea, el libro de Carl Lewis, de Alicia en el País de las Maravillas, con un tono, digamos, más agresivo, más adulto. ¿Cómo es darle otra vuelta de tuerca? Porque Disney ya hizo su versión en, estamos hablando de temas de animación, ya hizo su versión del libro, luego más tarde ha salido algo más con Johnny Depp. Pero, ¿cómo es darle la vuelta en el cómic y con ese estilo más agresivo, más adulto? A ver, realmente yo creo que en ese aspecto no lo ponen muy fácil. Yo tuve la suerte de que cuando te proponen algún proyecto todas estas características ya tienen una serie de números ya publicados. Entonces, claro, es muy fácil que, pues de alguna forma, te, como decirte, te lo marcan ya todo, está todo ya como muy cerrado, a nivel de estilo, de personajes, siempre te van a pedir que te acerques un poco al estilo que vienen siguiendo. Entonces, los guiones están ya muy meditados, muy pensados, entonces, es muy fácil, te metes en el guión, te metes en la historia, te documentas un poquito de lo que se ha publicado anteriormente, y entonces intentas, ¿no?, ajustar, entonces, el estilo, lo máximo posible a lo que te piden. Entonces, de esa manera es muy cómodo, porque prácticamente lo único que tienes que hacer es eso, transformarte un poquito, amoldarte a eso, y entonces ya, pues nada, tirar para adelante. Y hablando un poco más de personajes, ¿cómo es ese proceso de crear a los personajes? Para mí es el más divertido, porque me encanta esa faceta de Charter Design, la creación del diseño de los personajes. Pienso que es una parte totalmente positiva y muy divertida, porque ahí es donde tú realmente le estás dando ese estilo personal a esos personajes que te están mandando a hacer. Entonces, todas las vueltas que les des, al final van a ser pocas, lo que pasa que con alguno te tienes que quedar, y con alguno tienes que decidir, venga, pues con esto que he diseñado, tiro para adelante. Entonces, bueno, lo importante, que el personaje sea el que es, el que te mandan, y que se ajuste lo máximo posible a esas características, a nivel de personalidad que tiene cada personaje, y bueno, pues luego es un poco jugar también con, con los gustos y con la visión que tiene el editor de esos personajes, o el guionista, porque muchas veces el cómo tú te lo imaginas, puede o no puede casar con lo que ellos piensan, o desean que aparezca luego en las páginas. Entonces, bueno, al final como hay una conexión directa constantemente a través de correo electrónico, cualquier duda, cualquier historia, tú enseguida le mandas, mira, ya está la primera visión que tengo de los personajes, es un trasteo, pues bueno, que te lleva uno o dos días, el tiempo que necesites, y ellos enseguida, pues si hay algún problema, te lo dicen. Oye, mira Nacho, cámbiame esto que, pensamos que no funciona muy bien, o no cuadra mucho con lo que queríamos hacer, o con el estilo que se viene llevando. Y entonces, pues nada, se cambia, sin ningún problema, entra dentro del proceso de trabajo que tienes que hacer, o sea que lo asumes, lo haces, y para adelante vamos, siempre para adelante. O sea que definitiva, también es un proceso difícil, porque efectivamente tienes que acomodar a las exigencias de, como se suele decir, del guión. Exacto. En el mercado americano funciona muy así. Luego, bueno, a nivel ya, pienso que el mercado americano es más cerrado, porque los personajes están ya creados, entonces te tienes que ceñir mucho a lo que ya se ha hecho. Sin embargo, por ejemplo, en el cómic europeo, cambia un poco, porque son proyectos también personales, los que se presentan, y entonces funciona también mucho con el tema de, te crean una historia en la cual piensan que tú puedes encajar, y para la cual tú ya, se supone que has hablado sobre ella, en plan, oye, pues mira, es que me gustaría mucho una historia de ciencia ficción, en donde aparezcan animales humanizados, por ejemplo. Entonces, ya ahí tú ya le estás poniendo parte de lo que tú te imaginas en tu cabeza. Entonces, yo creo que eso, habrá gente que le mola mucho más, y luego pues habrá gente que también, si te metes en el mercado americano, eso va a ser más difícil. Hay editoriales que sí que se dedican a hacer también historias más personales, y diferentes, a lo que son los superiores que normalmente conocemos todos, Batman, Superman, Lobezno, Hull, Iron Man, ¿no? Claro, es que es eso, entonces a esos te tienes que moldar a lo que ya está hecho, y no te queda otra. Y normalmente en un estilo realista, es lo que te piden. Lo que pasa es que yo pienso, desde mi punto de vista, y que es una opinión personal, que si tienes un estilo que marca y es pegadizo, y al editor le entra por los ojos, no te va a poner ninguna pega. Te va a decir que tires por ahí, y bueno, luego pues siempre las típicas correcciones de siempre, a nivel de narrativa, en las páginas y demás, pero bueno, todo eso. Y bueno, hablando ya un poco de Dimensions, este es uno, o sea, este es uno de tus proyectos, y es totalmente cambiante, o sea, tenías un estilo realista, que era lo que te pidieron al principio, y ahora es algo más personal, de hecho, la camiseta de Deadpool, es un claro ejemplo, de un poco más cabezón, etcétera. ¿Cómo es ese cambio? A ver, esto también tiene su gracia, yo cuando empezaba, cuando quería aprender a dibujar cómic y demás, yo con lo que he aprendido dibujando, ha sido con cabezones, entonces, yo siempre, llego un punto, a los meses de empezar a dibujar, a aprender a dibujar, porque dibujaba como el culo, entonces la historia es que, me costaba muchísimo y horrores dibujar realista, porque de primeras es muy difícil, ¿vale?, controlar proporciones, anatomía y demás, entonces, como que, no me engaña a mí mismo, sino que, ¿qué te molaría hacer ahora?, ¿qué te resultaría más fácil hacer ahora?, para poder aprender, de manera más divertida, y no frustrarte, entonces, decidí dibujar en un estilo desproporcionado, cabezón, que no necesita un conocimiento tan amplio de anatomía y demás, puedes ahí, fallar en proporciones que no se va a notar tanto, entonces, decidí ponerme a dibujar cabezones, y con los cabezones, con 23 años así, se me ocurrió, pues lo típico, tienes las hormonas aceleradas, ¿no?, y una historia súper loca, de mogollón de tetas por aquí, tocamiento de culos, tal, típico cachondeo que tenemos todos los jóvenes, cuando tenemos los 20, 23 años y tal, y entonces, se me ocurrió una historia súper graciosa, de un personaje, que iba por ahí tocando culos, y generaba poder, y le entraban poderes y demás, que es un rollo muy, muy de manga, ¿no?, que es muy, muy, tiene ese rollo erótico, y que con 20 y pocos años, pues suele molar bastante, ¿no?, porque estás deseoso de ver unas tetas, de ver tal, ¿no?, en plan ahí, hablando en plata, ¿no?, entonces dije, joder, pues tiene que ser, y luego también, lógicamente, con monstruitos y transformaciones, aplicando ahí un poco mis gustos ya personales, de Dragon Ball, a todo lo Dragon Ball y demás, con bolas de energía y demás, y dije yo, pues ¿por qué no?, entonces empecé a escribir un guión así, con la tontería de, digo, pues bueno, ¿qué me apetece hacer?, esto, pues venga, voy a escribir una historia, y voy a intentar hacer unas paginitas sobre ello, y eso pues llevó a que luego, pues el guión creciera un poquito más, cada vez estaba más cerrado, y al final, pues bueno, tuve la oportunidad de, con el paso de los años, porque luego, durante unos años no podía, de alguna manera, dedicarme de lleno a que la historia, a terminar la historia y demás, y enseñarla en ningún sitio, por temas de trabajo, porque me dediqué un poco más a la enseñanza, y eso me quitaba mucho tiempo, y entonces pues, con el paso de los años, conocí a Ricardo Esteban, editor de D-Books, muy majo el tío, muy majete, somos amigos, y eso, y que es lo que tiene también el mundo del cómic, vas conociendo a gente, y al final, pues tienes ahí una, te vas acercando, vas haciendo amistad, y entonces, pues como, como es un tío muy abierto, y muy tal, le conté la historia, en un salón del cómic, aquí en Madrid, en un expo cómic, y me dijo, pues mira, envíame cosas, le envié cosas, y me dijo, pues venga, me mola, y me dio la oportunidad de publicar, un proyecto, que era algo que yo, simplemente quería publicar, para que mi gente lo viera, porque había sido una ilusión, con la que había crecido artísticamente, y es por eso, más que nada, el cambio de estilo, y de registro, ahí tan, tan, tan exagerado, tan drástico, bueno pues Nacho, muchísimas gracias, y esperamos que dentro de poco, porque sabemos que estás trabajando, en el segundo volumen de Dimensions, que bueno, son las aventuras de un personaje, que se llama Ocam, y es nada, es al revés, ¿no? Es un poco también, se basa un poco también en eso, en plasmar un poco, lo que es, mis vivencias personales, a nivel de fantasía, y de todo, en un personaje, que bueno, tenía que ver mucho conmigo, se parece mucho a mi personaje, el motero, yo soy motero, el pelo de punta, si os fijáis, su chica es como mi chica, o sea, que es un poco, por eso lo hago tan gustosamente, o sea, me divierto mucho haciéndolo, y veo un poco ahí, todas esas situaciones graciosas, que yo creo que nos molaría vivir a todos, pero bueno, eso ya cada uno, bueno, ya, ya sé que, bueno, pues, muchísimas gracias Nacho, por habernos concedido esta entrevista, y, esperemos, bueno, te deseamos la mayor de las suertes con Ocam, y con tus futuros proyectos, yo os lo agradezco muchísimo, y espero que, bueno, dentro de poco me hagáis otra entrevista como esta, que me lo he pasado genial, y esté en Marvel o DC, o en cualquier otro sitio, pero siempre dibujando. Muchísimas gracias Nacho, un gusto. Hasta luego.